¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh, rico! ¡Ya no tengo hambre! ¡Ven! ¡¿Quieres jugar?! ¡Sí para jugar! ¡Vamos! ¡inskyence! ¡-" jaja 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 ¡ ¡Cómo! ¡No lo miraste al canal! ¡Jajaja! ¡Hey! ¡Huy ado! ¡Hey! ¡Usu exclam toujours!!! ¡Hey! ¡Oigan! ¿No van a dejarnos aquí en el suelo? ¡Solos! ¿Eh? ¿Qué fue eso? Creo que nuestra basura nos está hablando Sí, somos su basura y debemos estar en el bote de la basura, no en el suelo. ¿Qué debemos hacer? Escúchenos, se lo diremos. ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! ¡Oh, está bien, entiendo! ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! ¿No tienes basura? Gracias, Broby. Ahora podemos unirnos a nuestros amigos en el bote de basura. ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! ¡No es bueno! ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! Tú también puedes poner la basura en su lugar. ¡Con tu ayuda el mundo mucho más limpio estará! ¡Nunca dejemos nuestra basura en el suelo! ¡La recogemos y nos deshacemos de ella! ¡Buen tiro, DJ Lanz! ¡10 puntos! ¡Gracias, bote de basura! ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! ¡Ya deshacemos toda la basura, Broby! ¡Toda! ¡Ahora podemos jugar! ¡Bien! ¡Atrapadas, tú me sigues, Broby! ¡Oye! ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! ¡Levantanos, llévanos, no nos dejes aquí! ¡No! ¡En el suelo no! Estoy en el montano, estoy en el bote. Estoy en el bote, en el sol azul. Estoy en el bote, en el sol azul. ¡Sí! Me llamo Miles. Me gusta bailar. ¡Hola a todos! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡Cantemos todos y saludemos al mundo con Salma Sacala y la banda de Gabalandia! ¡Hola, sol! ¡Hola, luna! ¡Hola, estrellas! ¡Hola, Marte! ¡Hola, árboles! ¡Hola, río! ¡Hola, cielo! ¡Yo te quiero! ¡Golores diferentes pintarán! La luna, el sol, la tierra en la que estás ¡Hola, plantas! ¡Hola, hormigas! ¡Hola, sapos! ¡Hola, perros! ¡Hola, perros! ¡Hola, gatos! ¡Hola, gatos! ¡Y murciélagos! ¡Hola, tí! ¡Hola, tí! ¡Hola, mí! ¡Hola, tí! Tí, 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 tí ¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer el último baile de DJ Lance. Así que párense todos. ¡Vamos! ¡Bailemos! Hoy vamos a hacer la Margarita Loca. ¡Muy bien! Levanten sus dedos del suelo. Sacúdanlos mucho. Luego den una vuelta a la Margarita Loca. ¡Hagan la Margarita Loca! ¡La Margarita Loca! ¡Hagan la Margarita Loca! ¡Muy bien! Levanten sus dedos del suelo. Sacúdanlos mucho. Luego den una vuelta a la Margarita Loca. ¡Hagan la Margarita Loca! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso estuvo alocado! ¡Hola otra vez! ¿Sabían que todo el mundo es nuestro hogar? ¡Eso es cierto! ¿El cielo? ¿El bosque? ¿El mar? Este mundo es mi hogar y el tuyo. ¡Es donde todos vivimos! Y lo compartimos con todos los animales. El mundo cuenta con nosotros para mantenerlo limpio. ¡No lo defraudemos! ¡Contamos contigo! ¡No lo defraudemos! ¡Para el bosque con el cerdo! ¡Pues deshacerlo tú! ¡Cuento contigo! ¡El agua azul se verá! ¡Eso será tú! ¡Es nuestro hogar! ¡Es para ti! ¡Todos unidos! ¡Lo cuidaremos! Limpiamos juntos, amamos los animales El cielo claro estará Puedes hacerlo tú, señor siervo, te lo dirá Puedes hacerlo tú Es nuestro hogar Y es para ti Todos unidos lo cuidaremos Contamos contigo El mundo tú cuidarás Contamos contigo El pasto verde estará Es nuestro hogar Es nuestro hogar Y es para ti Y es para ti Todos unidos lo cuidaremos Limpiamos juntos Amamos los animales El cielo claro estará Señor siervo, te lo dirá Puedes hacerlo tú ¡Gracias a todos por mantener el mundo bien limpio, chicos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Me llamo Jacob! ¡Me gusta bailar! La Hora del Cuento Un día, Nubosa conoció a una nube nueva que era toda verde y rara La nube estaba enferma Nubosa nunca antes había visto a una nube enferma No se movía, estaba atascada, solo flotaba sobre la autopista Nubosa le preguntó a la nube enferma qué le pasaba La nube tosió y le dijo que el humo sucio que provenía de los autos la había enfermado Nubosa miró hacia abajo y vio una autopista llena de autos, ensuciando todo el aire Nubosa tuvo una idea Ella llamó a sus amigos Soleado, Lluviosa y Ventoso Lluviosa le dio una buena ducha a la nube enferma La nube volvió a estar limpia Soleado irradió cálidos rayos de sol sobre la nube Ella se puso esponjosa Ventoso le dio una buena ráfaga de viento para alejarla del humo sucio de los autos La pequeña nube sonrió y les dio las gracias Luego se despidió con la mano y se fue flotando Nubosa miró abajo a los autos en la autopista Les preguntó a sus amigos qué podían hacer para impedir que estos autos ensuciaran el aire Soleado, Lluviosa y Ventoso dijeron que solo las personas podían dejar de ensuciar el aire Así que Nubosa y sus amigos volvieron al trabajo lanzando lluvia, viento y rayos de sol Pero es nuestro trabajo mantener el aire limpio Nubosa cuenta con nosotros Fin ¡Trucos que quieres! ¡Sí! Hola, me llamo Ethan Y mi truco genial es tocar el piano Voy a tocar, sigue intentando Estoy terminando 哦 A ¡GB A O A O A B A A ¡Trucos geniales! Me llamo Ethan, y mi truco genial es tocar el piano. ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos. ¡Oh! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy. ¡Sí! Primero, observamos cómo el agua hace crecer las plantas. Las plantas y las flores se alimentan de agua. Luego aprendimos que debemos arrojar la basura en el bote de la basura. ¡Levántanos, llévanos! ¡No nos dejes aquí, no! ¡En el suelo, no! Y finalmente, aprendimos que todo el mundo cuenta con nosotros para mantenerlo limpio. ¡Contamos contigo! ¡Muy bien! ¡Hoy fue un día muy emocionante! ¡Sí! ¡Y ahora es tiempo de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Las plantas y las flores se alimentan de agua y de allí sacan su poder. Una semillita mucho puede crecer. Tú solo tienes que darle de beber. Su agua, 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 su agua. ¡Sí! ¡Levántanos, llévanos! ¡No nos dejes aquí, no! ¡En el suelo, no! ¡Oh, está bien, entiendo! ¡Levántanos, llévanos! ¡No nos dejes aquí, no! ¡Eso está mal! ¡Levántanos, llévanos! ¡No nos dejes aquí, no! ¡Eso está mal! Gran mundo, gran mundo, gran mundo, gran mundo, gran mundo. Cuento contigo. El mundo tú cuidarás. Cuento contigo. Cuidís hacerlo tú. El pasto verde estará. Limpiamos juntos. Amamos los animales. El cielo claro estará. Señor siervo, te lo vivirá. ¡Puedes hacerlo tú! ¡Sí! Y la pasamos muy bien. ¡Sí! Gracias por jugar hoy con nosotros. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Gyo gaba gaba! ¡Gyo gaba gaba! ¡Gyo gaba gaba gaba! ¡Gyo gaba! ¡Gracias!